Evangelio del Día Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo once, versos del dos al once Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle, ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Jesús respondió, Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen, los muertos resucitan, y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver, un hombre vestido con lujo? Mirad, los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver a un profeta? Si os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito. Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti. En verdad os digo, que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra de Dios Gloria a ti, Señor Jesús